45 kilómetros al norte de la ciudad de Belice, en el país de Belice. Su desplazamiento es hacia el oeste, noroeste, 290 grados a 6 kilómetros por hora. Con vientos sostenidos de 45 kilómetros y rachos de 65. La presión mínima central es de 1.000 a 6 milibares. Tiene un potencial de desarrollo en 48 horas del 40% y un potencial de desarrollo ciclónico en rachos a 5 días del 80%. El sistema generará nublados con potencial de lluvia muy fuerte de 50 a 70 milímetros a puntuales intensas de 70 a 150 milímetros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se extenderá a Chiapas y Tabasco. El siguiente molestín será emitido a las 22 horas tiempo del centro de la República Mexicana o antes, si ocurren cambios significativos. Esa es la nueva situación climática que se encuentra ahora al oriente del país, en la península de Yucatán. Bueno, seguimos adelante con la operación. X-1 Fatango Zulu, operador en turno de la X-1 Oliva Magna de la Red Nacional de Emergencias. Quedan atentos y permanecer, escuchan. X-1 es Rey, que ve aquí lo atentos, sean. Buenas tardes. X-1 es Rey, que ve aquí lo. Muchas gracias, recuérdame tu nombre, por favor. Ok, Víctor, en Toluca, sean. Víctor, en Toluca, para cualquier mensaje en esta ciudad. Correcto, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por tu permanente y bueno, aquí continuamos. Gracias. Varias de las cuales se acercan de nuevo otra vez a los costos de la República Mexicana. Ahorita que se abra la página, más o menos comentaría hacia qué rumbo se irán. Gracias por estar en frecuencia, Miguel Ángel, 73. 70, creo que se llama Alma. No lo comprimos, pero creo que sí se llama. Esa nueva estación. Solo quedó, teniente, no hace un ratito. Enterado, muchas gracias. O más que Yankee, ¿cuentra el mar? ¿Todo bien frecuente? X-1 Alfa Oscar, X-1 Alfa Tango Zulo. Adelante, señor. Se solicita X-1 Alfa Yankee. Ok, va a ver si no está ocupado, 5 abajo, Ismael. 5 abajo, Omar, gracias. 5 abajo en las dos estaciones, adelante. D-X-1 Hotel Tango Unión, D-X-3 May Hotel Charly. ¿Puedo adelante? Ya estoy por acá, Elías. Ya regresé. Fuimos a sacar algunas fotografías de los estragos que causó el río. ¿Se ha enterado, Carlos? Se comunicó que la estación control en ese momento la está conduciendo, ¿sigan? Ah, muy bien, de acuerdo. Sí, ya estoy por acá. Salí un momento, pero ya regresé. Estoy a tus órdenes por cualquier requerimiento. Adelante, Sian. QSL, Carlos, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está la situación allá por el rumbo de Chilapa, de Álvarez y en general en el estado de Guerrero? Mira, de lo que pude indagar el día de hoy, porque hay muchas reservas en la información, pero de lo que pude indagar es únicamente los desperfectos que causó el río en toda la trayectoria que tiene aquí en la ciudad. Se va de poniente a oriente y llegando aproximadamente a la mitad de la ciudad da un giro hacia el norte. Y hubo algunas viviendas dañadas. Las personas que tenían viviendas de escasos recursos están en los albergues que se instalaron aquí en la ciudad. Es poca gente, no es mucha. Y otras que invadieron el cauce del río, construyendo ahí, pues ya el río les tomó lo que les prestó por un rato. He enterado, he enterado, Carlos. Bueno, pues poco a poquito van a ir saliendo a flote las dañas abocadas por Manuel en las diferentes comunidades y estados de la República Mexicana. Y hace rato, en un día solo, pasó un reporte de situaciones que habían ocurrido, pero que afortunadamente ya fueron atendidas por el Ejército Nacional ahí en el estado de Michoacán. Nos seguiremos al pendiente por cualquier requerimiento que haya. Muchas gracias, Carlos. Y permanecemos en frecuencia. Como no, Sian, únicamente me faltó por ahí que el puente principal, de la entrada principal a la ciudad, quedó también destruido, dañado por el río. Eso es, nada más para agregar aquí, Sian, X-E-1, India-Alfa-X-E-1, Alfa-Tango-Zuno, Sian, S-E-X-E-3, Mayo-Tempiario. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por el comunicado. Ojalá esos daños que sufrieron ahí en Chilapa de Álvarez, bueno, puedan recuperarse pronto. Cualquier necesidad, cualquier requerimiento que tengan, pues aquí estamos para ver cómo lo podemos atender. Gracias, Carlos. Permanecemos en frecuencia. Gracias.